Pero mire lo que está pasando en este momento, voy otra vez allá a las inmediaciones del Centro Histórico con mi compañero Víctor Ordóñez, que sigue ahí porque acaba de ocurrir hace unos minutos un accidente. Así que, una persona cayó en una alcantarilla, imagínese. Mi querido Víctor, regreso contigo, vayas circunstancias esta tarde. El Izute, volvemos a saludar en esta tarde de viernes, en efecto, ahora nosotros nos hemos trasladado a las inmediaciones de la 2 Norte y la 6 Oriente, donde aquí se genera una fuerte movilización por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Asimismo, cuerpos de emergencia de protección civil municipal, donde, como ya lo comentabas, lamentablemente una persona del sexo masculino cayó en este registro sin tapa. Sabemos que los registros sin tapa son el pan de todos los días, se reportan a través de redes sociales, a veces se roban estos artefactos y, bueno, pues el día de hoy, lamentablemente, hay un accidentado. Tú lo puedes apreciar en las imágenes de mi compañero Roberto Valdés, pues ya están los cuerpos de emergencia laborando justamente para llevar a cabo el rescate de esta persona y, pues, valorarlo. Imagínate la caída, ¿no? Sí, claro. Entonces, de repente, a lo mejor ya esta persona iba distraída, no lo sabemos todavía, pero sin duda caer significa lesiones, pues, severas. Entonces, bueno, pues nosotros permaneceremos en la zona para precisar y para conocer más detalles sobre este incidente. También es importante mencionar que, bueno, pues los automovilistas deben tomar en cuenta que se encuentra cerrado el paso de la 2 Norte, de la 6 Oriente y alrededores, así que tienen que tomar vías alternas en lo que se lleva a cabo estos trabajos de rescate por parte de los cuerpos de emergencia de protección civil. Tú lo estás apreciando, también, pues, hay bastante gente a los alrededores que, pues, les ha llamado la atención, se acercan de curiosos, pero vamos a entrevistar a algunos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ve este problema de los registros sin tapa? Pues, está mal, muy mal para, bueno, para todas las personas que andan caminando aquí en el centro. Pues, tenemos que ver eso, o sea, porque, pues, es muy peligroso para todos los que andan por acá comprando. Además, es muy común, casi, casi, pues, cada dos esquinas. Sí, pues, sí, es ahorita la gente, pues, que anda caminando y también la gente, pues, que hace esto, pues, debe de pensar en, pues, en toda la comunidad. ¿Su nombre? Alejandro Romero. Muchas gracias. Bueno, pues, ahí lo tienes, el sentir de la gente, ¿no? Ya te lo comentaba al inicio, esto de los registros sin tapa, pues, es un reporte que se genera casi, casi a diaria. A nosotros nos llega, nosotros a veces vamos al lugar, lo reportamos, sin embargo, pues, a veces tardan en colocar las tapas y el día de hoy, pues, sucede esta desgracia. Caray, complicado, mi querido Vic, pues, estamos pendientes, si es necesario, regresamos contigo. Gracias, cuídate mucho. Regresamos contigo al estudio, muy buenas tardes. Gracias, buena tarde. Y vaya, vaya conflicto, le digo, una persona está dentro y la están tratando de rescatar en este momento.